Estudiantes de secundaria y de las diferentes universidades del departamento de Rivas participaron en el primer congreso departamental de tecnología y conectividad impulsado por el Ministerio de Educación. El objetivo es fomentar el uso de la tecnología de manera racional, de manera que pueda ser utilizado para que los muchachos consoliden esos conocimientos científicos que puedan aplicarlos también en la tecnología. Lo más importante de esto es que nosotros podamos lograr que todo lo que nos ofrece el mundo tecnológico, que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, lo puedan utilizar para que ellos adquieran un aprendizaje de mayor calidad. El congreso se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Internacional de Agricultura y Ganadería, UNIAC, donde se discutieron diferentes temáticas. Bueno, lo han estado utilizando en redes sociales para asuntos personales, pero creo que el reto de los maestros es de que podemos enrumbarlos hacia el aprovechamiento de su aprendizaje. Estudiantes y padres de familia destacan la importancia de conocer el buen uso que se le tiene que dar a la tecnología. O sea, usar bien las redes sociales en cosas educativas que nos ayuden a progresar, digamos, a leer. De nosotros depende también la educación de nuestros hijos, si nosotros los apoyamos. Con cámara de Félix Ruiz, Sicto Carmona, Multinoticias.